Dos majaguazos de los dominicanos. Revisamos el Platano Power. Nos vamos con los Rays y los Twins. Directo a la séptima entrada con Carlos Santana que tiene el bate en fuego. Y aquí la saca de línea por la línea de La Fio. El home run número 20 para el veterano Carlos Santana. Y esta es su novena campaña de más de 20 cuadrangulares. Santana se iba de 3-1, suma 60 remolcadas. Batea para 2-38. Los Twins iban a caer 9 por 4 ante Tampa. Los Yankees en Texas. Y Ovaldi en la lomita por los de casa en la primera entrada. Venía a enfrentar a Juan Soto. Con las bases limpias su nao. De aquí le conecta Batazo por la línea de Right Fio. Allí va en el corte. Sigue para segunda Soto. Y sin problemas llega con su doble número 28 de la temporada. Y no le iba muy bien a Ovaldi ante Juan Soto. Porque se varía en la cara de nuevo en la quinta entrada. Y en esta ocasión con un hombre en circulación. Ahora por la banda opuesta. No la busquen más. El home run número 38 de la temporada para Soto. Que sigue ampliando su récord personal. Y a propósito de récord. Con este home run ya conectado de cuadrangular. En 29 de los 30 estadios activos en grandes ligas. Solo el T-Mobile Park está pendiente por un bambinazo de Juan Soto. De 3-3 se iba ayer y veamos como se terminaba este partido. Con este tablazo de Stanton. Y la magnífica atrapada del upfield de los Rangers. Piénse ahí que manera de finalizar el partido. Nosotros finalizamos con los padres y los tigres. Arraes estaba en la primera base. En la quinta entrada. Cuando Tatis conectaba este cañonazo por la línea de Don Lafio. Hasta la pared de la pelota. Y hasta segunda Tatis. Con su doble número. 15 de la temporada. Su primer hit. Desde que regresa de la lista de lesionados. Nos quedamos ahí mismo. Porque el turno era para el ministro. Con hombres en circulación. Y aquí sin hacer mucho cañonazo de hit. Va a entrar Arraes. También entra en carrera Fernando Tatis Jr. Y este partido se ha empatado. Cinco carreras por bando. Y sin hacer mucho aquí el ministro resuelve. Y con este mismo marcador sirve la décima entrada. Entradas extras. Tatis venía a batear con dos outs. Corredores en circulación. En posición anotadora. Y aquí le conectaba también cañonazo de hit a left field. Y este partido es historia. El niño está de vuelta. Y le daba la victoria a los padres. Y así cerramos esta edición del Platano Power. Ya sabes. Comparte este video. Suscríbete a nuestro canal. Dale a la campanita. Nos vemos en una próxima.